Bienvenidos a un capítulo más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y me emociona compartir con ustedes todo lo relacionado al mundo de bienes raíces. ¿Están listos? ¡Manos a la obra! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y estoy muy contento de poder aportar en este gran capítulo con un gran invitado especial. Tenemos al ingeniero Joshua Guzmán. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Qué tal, Hilde? Un gusto, un placer estar aquí contigo nuevamente. No, pues vamos a aportar bastante el día de hoy, hablando un poco de tu historia, un poco de todo lo que has logrado, que es poquito, ¿no? Joven todavía, con muchos años todavía por delante, pero sin duda, pues lo poco o lo mucho que tenemos conociéndonos, pues has hecho un gran trabajo, traído bastante obra, y eso de verdad es de admirarse. Si es que, bienvenido al podcast, Joshua. Gracias, Hilde. Pues por aquí estamos trabajando. Pues vamos a empezar, yo creo que contando un poquito, para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, pues un poquito de cuál fue como la manera de decidir si arquitectura, ingeniería, porque es una, yo creo que una pelea, ¿no? Dentro de lo que vienen siendo arquitectos ingenieros. Pero, ¿por qué te fuiste por la ingeniería? ¿En qué momento dijiste, yo quiero estudiar ingeniería? Mira, de familia no vine. Creo que esta parte de ingresar a la parte de la Facultad de Ingeniería Civil, fue más que nada, digo, cada quien va a defender su postura, pero siempre creí que era más fácil aprender arquitectura que aprender ingeniería civil. Ok. Básicamente, pues, la intención en un principio era estudiar ingeniería arquitecto, sin embargo, las posibilidades de la familia no lo daban. Entonces, opté por estudiar ingeniería civil en la Michoacana, en la Universidad Michoacana. Entonces, prácticamente ahí opté por estudiar, salgo de la carrera, y empecé a estudiar ya cursos, etcétera, de lo que era arquitectura. Ok. De hecho, desde un curso de arquitectura hasta diseño de interiores. Ok. Me enfoqué mucho en el tema de arquitectura, más que nada porque, creo, y mucha gente me comentaba que lo tenía en la sangre, el hecho de empezar a diseñar, empezar a crear, etcétera. Y la ingeniería civil me gustaba, me encanta mucho, de hecho, pero, este, hay puntos a lo mejor en los que todavía no es tan competitivo en el aspecto de tener tanta maquinaria como para entrar en el tema de autopistas, carreteras, etcétera. Ya. Ahorita lo que te has dedicado es más residencial, ¿no? Así es, fíjate, cuando yo empecé la, pues mi carrera, yo empecé un año antes de acabar la carrera, ya estaba laburando en una constructora, sin embargo, yo trabajaba en lo que era obra pública. Me enfoqué mucho en temas hospitalarios, pues obra pública en general. Ah, entonces, prácticamente, a partir de ahí, me dedico a lo que era interés social, como tal, fraccionamientos en otra constructora, ya en la cual, pues, entré como un auxiliar administrativo. Ah, ah, y a partir de ahí, pues, me empecé a dar cuenta de que era muy remunerado, de que podía generar a lo mejor yo mismo todo ese capital, y comienzo a incursionar en lo que era una constructora en forma, y a dedicarme a lo que era casas, tanto pequeñas como grandes, etcétera. Y así fue la manera en que yo empecé a incursionar. ¿De cuántos años estamos hablando? Porque, híjole, muchos, muchos hoy en día vemos podcast, bueno, escuchamos podcast, vemos podcast, y hablan sobre emprender, sobre hacer tu empresa en corto tiempo, pero en tu caso, o en el caso de muchos, creo que es también aprender en cabeza llena, ¿no? Que aquí te tomó cuántos años estar en diferentes constructoras para poder decidir, ok, el día de hoy, si me aviento ya por mi cuenta, tengo un ahorradito, o tengo un colchón para poder empezar a hacerlo ya, yo con mi marca. ¿Cuántos fueron los años de experiencia que te aventaste? Fíjate que fue una historia curiosa, un poquito larga, pero que siempre me gusta contar, porque la verdad es algo que me da orgullo hacerlo. Cuando yo empiezo con la carrera, yo empecé en una constructora en la cual ganaba 6 mil pesos, y era de entrar 8 de la mañana y salía 7 de la noche. Ok. Entonces, realmente, era muy poco el sueldo, sin embargo, en ese momento todavía no pensaba en hacer una empresa como tal. Vengo de una familia humilde, en la cual, pues, tenía que trabajar para todo. No estaba esperanzado a recibir una herencia, a tener ciertas cosas o ciertos privilegios como tal. Sin embargo, mis papás, a fin de cuentas, me sacaban la carrera, gracias a Dios, entonces todo fue adelante. Hubo un tiempo de mi vida, a los 18 años, en los cuales un amigo de mi papá tiene una constructora en Estados Unidos. Él llega como tal un día y me platica, oye, ¿qué quieres estudiar? Pues, estoy entre arquitectura e ingeniería, todavía no he decidido. Ah, ok, algún día te voy a marcar. Esa día que te marque, vamos a platicar sobre temas de construcción y bla, bla, bla. Él me contaba que tiene una empresa en Estados Unidos, en la cual es un constructor, pero es un contratista, a fin de cuentas. Ok. Entonces, pues, le iba muy bien. Es una persona de tierra caliente. Ok. Que realmente, si tú lo ves cada que viene, es muy humilde, es muy inteligente, etc. Pasaron los años, cuando me faltaba un año para terminar, lo vuelvo a ver. Y me dice, ¿sabes qué? Algún día vamos a platicar tú y yo, nos vamos a reunir y demás. Te vas a esperar. Esas veces que te imaginas, dices, no es cierto, no va a pasar, bla, bla, bla. O sea, pasa esto, me meto a una constructora, esa empresa en su momento tronó, se fue a la quiebra como tal, y entro a otra empresa, que era la de interés social, a hacer fraccionamientos. Entré como auxiliar. En ese momento llega esta persona, me dice, ¿sabes qué? Voy para Morelia, vamos a un café, vamos a platicar. Yo dije, a lo mejor quiero platicar de cómo me ha ido, qué ha pasado, etc. Cuando empezamos a platicar con él, me dice, ¿sabes qué? Quiero invertir en Morelia. Dije, ok, ¿cuál es la forma que quiero invertir? Quiero empezar a hacer casas, ver si es remunerable, si no es remunerable. Obviamente, para una persona que tiene 23 años, dices, pues esa se veía como lo guau. Sí, de aquí soy. Llega el punto en el que estamos en la plática tan padre que me dice, ok, a partir de hoy vamos a dedicarnos a buscar terrenos, a generar esto y esto y esto. Yo voy a ser el inversionista principal y tú la manera de trabajar conmigo va a ser que tú vas a ser el cerebro de la cabeza, el cerebro, la cabeza, todo. Ok, partimos de ahí. Yo no lo creí. Pasaron, ¿qué te gustan? 15, 20 días más y pues lo dejé al olvido. Ajá. Llega un mundo el que me dice, ¿sabes qué? Abre una cuenta del banco, te voy a depositar, vamos a empezar con todo este tema. Ok. Yo, para este tiempo, yo trabajaba como auxiliar administrativo en una empresa en la cual crecí muy rápido porque ya traía una experiencia de la otra constructora en la cual yo me encargaba de todo. Mi jefe en ese tiempo solamente me decía, entregame el cheque cobrado, literal estimación cobrada y ya no querían saber nada más. Ellos tenían muchas palancas, entonces pues estaba todo padre. Llego a esta empresa en la cual había residente de urbanización, residente de edificación, auxiliar administrativos y demás. Yo entro como auxiliar, el tiempo de entrar como auxiliar, empiezo a hablar con los dueños y ¿sabes qué? Para mí se me hace mucha pérdida de dinero, tener mucha gente. Creo que debe haber gente que se encargue de ciertas cosas. Platicamos y sí, afortunadamente crecí en esa parte hasta llegar a un punto que estaba como gerente ya a mis 24 años, 24 años y medio. Ya estaba como gerente administrativo. Después de ahí me pasaron a proyectos, ya me encargaba de toda esa área. Entonces esta persona cuando llega, yo estaba en un punto en el que tenía mucho trabajo porque era mucha responsabilidad y sí me va muy bien ya a esa corta edad. Yo creo que era mi tema de querer crecer, de querer superarme. Entonces eso me llevó a crecer poco a poquito. Con esa persona, cuando menos acuerdo, me di de alta en Hacienda, empezamos, me dice ¿sabes qué? La ganancia va a ser 50-50. Usan mucho en Estados Unidos el 50-50. 50-50, sí, claro. Entonces abro la cuenta y de repente empieza a caer dinero. ¿Para el terreno o qué? Sí, para un terreno. Y yo dije, ay, caray. O sea, ya fue como que no sabía qué hacer. Estaba asombrado por ver tanto dinero junto. En ese momento eran 300 mil pesos. Ok. Empecé a buscar terrenos, pero también la experiencia que traía ya de la constructora, pues obviamente me llevaba a buscar terrenos con plusvalía, terrenos que se fueran a vender. Ya le sabías un poquito más. Ya le sabía un poquito. Afortunadamente como tenía mi trabajo, que ya me daba, pues para vivir bien, empecé a comprar un terreno, empezamos a construir, se vende inmediatamente y en lugar de agarrar dinero los dos, lo duplico. Compro dos terrenos y así me la llevo. Ok. Esto, hubo tiempos en los que sí estuvo complicado. Hubo momentos de crisis en los que no se vendían las propiedades y estábamos con la presión, etcétera. Hasta que poco a poquito decido hacer una empresa yo solo. A todo le empezaba a ver negocio, ya empezaba a estar en esa constructora en la que estaba, a ver el futuro, a entrar como contratista yo mismo, etcétera. Y poco a poquito empiezo a emprender. ¿Cuándo fue que se vendió esta primer propiedad? O sea, ¿qué hicieron con esta persona de California? ¿La vendieron en preventa o ya cuando estaba terminada? Fíjate que me costó mucho trabajo. Yo entré a un fraccionamiento que se llamaba Villas del Ángel. Ok. En este fraccionamiento, al momento de estar ahí, puede ser un fraccionamiento residencial. En la zona de crecimiento. Pero tenía problemas de agua. Ok. Entonces, fue una inversión, pues al azar, fue un volado. Ok. ¿Por qué? Porque al momento de construir, yo creo que pasaron dos años para que se vendiera. Y era pues dejarla ahí y ahí se fue la inversión. Wow. Dos años. Duró mucho tiempo para que se vendiera. Entonces, en ese proceso, obviamente yo no me podía estar quieto. Siempre tenía las ganas de crecer, estar innovando, estar creando, etcétera. Y empiezo a ser una constructora ya con persona física para elaborar ante el Ayuntamiento de Morelia. Ok. Una de mis primeras obras que yo hice como particular, ubica la Calzada Juárez. En la Calzada Juárez, la calle central la hizo RIMSA. Secundario fue, se llama en Mosa, en Mugleria Monarca, que agarró de lo que era el zoológico hasta el río. Y tuvo ahí unos problemitas, dejaron de andar a la primaria, además. Entonces, se licita nuevamente. Y fuimos una de las empresas que se ganó del río hasta Carrillo, y de Carrillo hasta la secundaria 2. Ok. Fue de las primeras obras que agarramos. En ese momento, creo que fue un punto clave para ahí desempeñar. Y todo lo que yo tenía como utilidad, se puede decir, lo invertí directamente ya en lo que era terrenos particulares míos, en zonas como Tres Marías, Alto Sano. Y de ahí empecé a incursionar en el tema de crear casas y todo, que era lo que me gustaba más a mí. Sí. Pero ahí ya lo hiciste tú por tu cuenta, ¿no? Ya no era parte de la sociedad. Es correcto. O sea, en ese sentido yo tenía ya prácticamente dos empresas. Correcto. Entonces, tenía una empresa en la que tenía una casa, a lo mejor, parada, pero ahí estaba ya. Otra empresa en la que yo traía obra pública, y aparte trabajaba en una constructora como tal. O sea, sí has trabajado. Me tenía que partir en mil. Fue una etapa muy fuerte, la verdad, en la que yo tenía que llegar once de la noche, pararme seis de la mañana, y córrele ahí. Muchos sacrificios, ¿no? Con la familia, sobre todo. Sí, te soy honesto, fue un tema muy fuerte, un tema de familia. Yo tuve unas gemelas a temprana edad. Ok. Este... Y obviamente ocasionó problemas el hecho de que yo quisiera crecer, etcétera. Entonces, sí, fue un tema muy duro, la verdad. Ya poco a poco me fui dando cuenta, pues, que realmente lo que yo quería, este... Y fue que empecé con el tema de la constructora bien en forma. Renuncié a mi puesto que tenía en la otra constructora para enfocarme directamente. ¿Por qué? Porque empecé a agarrar ya obras pues que me podían dejar un poquito más de recurso, pero sí ocupaba mucho más tiempo. Ya. Por ejemplo, otro trabajo que me tocó, afortunadamente, fue la supervisión externa de todo lo que eran las gazas que estaban en el entronque de salida de Guadalajara rumbo a Quiroga. Ok. Casi por Capula. Ok. Entonces, empezamos con más obra, después agarramos autopistas. Entonces, todo el tema era obra civil de mi carrera como tal, pero yo tenía algo en una espinita que decían, yo quiero diseñar, quiero diseñar, quiero diseñar y fue que empecé con el tema de la... de esa parte. Y digo, sueños que se quedan en el aire, pues, uno era crear una empresa, que sí se logró, gracias a Dios. Otro era traer mi familia de Estados Unidos porque ellos se fueron para allá porque no había trabajo. Ok. Entonces, yo era traérmelos hacia Morelia. Dije, algún día voy a lograr una empresa no a lo mejor tan exitosa como todavía yo lo quisiera, pero digo ya... Chamba. Que se dé esa posibilidad de traérmelos y que trabajen aquí conmigo. ¿Ya lo logras? Gracias a Dios, ya lo logré. Hace cinco años lo pude lograr y este... Pues, nada, aquí estamos ya con la empresa. Buenísimo. Te felicito. No vaya que es difícil mucho el... El pensar en regresar a México, sobre todo porque creo que la idea de que acá no hay chamba y todo es por el estilo, pero tú hiciste todo lo contrario, ¿no? Tú creaste como tal la empresa y la fuente de empleo. Entonces, eso es bueno. Entonces, una vez ya se constituye, pues, la empresa como tal, empiezas a darle por donde te gustaba, ¿no? Que era el tema de diseñar y construir residencia habitacional, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la primera? ¿En dónde fue? Fíjate que la primera residencia como tal fue la que te comenté en Villas del Ángel. Villas del Ángel. Que fue la de las... Con mi otra empresa, se puede decir. Ajá, sí, sí. Con la que empecé. Esa... Como tal, el terreno salió barato, que salió en ese tiempo 450 mil pesos. Ahorita está como en uno... Ahorita los terrenos están en un millón cien ahí. Sí, sí, por ahí. Porque no se ha construido al 100% por temas de agua. Sí, las casas de agua. Ahí la inversión no fue tanta. Sin embargo, hice una casa creo que llamativa para el contexto que tenía todo el fraccionamiento. Ok. Una casa volada en el aire con más de 5 metros. Toda la cochera estaba tapada. Entonces, yo tenía la parte de diseñar y a la vez compararlo y hacerlo estructuralmente fuerte para que soportara. Ok. Entonces, este... Esa casa se vendió en ese tiempo en 2 millones 800. Ok. Una casa de 250 metros cuadrados. Realmente estaba económica, creo yo, para lo que tenía. Entonces, este... ¿Qué crees que haya fallado? ¿Por qué dos años en vender una propiedad de fuego? El agua. El agua. No teníamos agua. La gente llegaba y toda la gente... ¿Sabes que quiero una casa así? Ajá. Siempre desde la primera casa que hice, dije, lo voy a hacer altas. Todas mis casas, por muy bajitas que estuvieran, eran 3 metros cuando menos. Ok. En cada nivel. Entonces, la gente llegaba, wow, quiero esta casa, me gusta, está barata, pero no les alcanzaba. O me decían, oye, ¿cómo están con los servicios? Ay, no tenemos algo. Me voy a echar mentiras. Sí tienes cisterna. Le dije, pero pues, hay que estar con pipas, hay que estar... Wow. Era un problema, la verdad. Le dije, pueden platicar con todos los vecinos, saber cómo está la metodología del agua, etcétera. Hasta que por fin se aventó una persona, dijo que yo me quedo con ella y adelante. Y, pero te sirvió mucho, ¿no? Como ejemplo para aquellos clientes que estaban pensando en diseñar y construir contigo, pues, me imagino que les dabas una vuelta por ser una de las, bueno, la primer casa que has hecho, ¿no? Sí, fíjate que mucha gente llegaba y me decía, ¿sabes qué? No me alcanza o no cuenta con servicios, pero construyeme, tengo un terreno. Ajá. Entonces, de ahí empecé. Empecé con una y con otra. Mi fuerte en ese tiempo era todo alto sano. Ok. Trabajamos casas en varios cotos. Eran casas de particulares, pero sin embargo, pues yo traía mi casita que yo quería que se vendiera. Ajá. Sí, sí, sí. Ya cuando se logra fue cuando empecé yo a crear las inversiones. Ok. Pero mientras, este, pues todo lo que salía era, pues, invertirlo, invertirlo. Completamente. Entonces, sí, mucha gente decía, oye, ¿te está yendo bien? Pues sí, pero, pues, lo tengo invertido en tierras. O sea, ¿qué le hago? Sí, pues aprovechar y multiplicar, ¿no? Lo que estaba saliendo de utilidad para comprar más terrenos. Que vaya, que ahorita que han subido bastante los terrenos. Pero, ¿en qué momento también? Porque yo sé que muchas de las veces, pues, es el tema de la preventa que se está viendo mucho hoy en día. Creo, creo que también hemos cometido un gran error o todas las personas que te invitan a ser desarrollador. Y ya todo el mundo empieza a querer ser desarrollador inmobiliario sin tener como unas bases, un buen equipo detrás. Y nada más porque saben que hay lana en la industria de bienes raíces. Ya como que andan construyendo todos, ¿no? Entonces, bien importante el saber con quién, con quién ambientarte una preventa, con quién construir. O en este caso, ¿cuál fue el primer proyecto que tú hiciste como preventa? Después de esa que nos comentabas, que era la primera. ¿Cuál fue la segunda que hiciste? Pues, obviamente, como proyecto que te hayas bajado todas las ideas y lo hayas vendido en preventa. O sea... Yo creo que fue en Altozano. Ah, en Vistas. En Vistas Altozano. Porque la otra era la primera casa que hicimos en aquel tiempo. Fue en, se llama Villas del Ángel. Ajá. Entonces, comenzamos en Vistas, ya donde hubo preventas. Donde ya empezamos a generar ese tipo de viviendas que la gente quería. Adaptando las necesidades y todo. Contábamos con todos los servicios y demás. Lo que sí me llegó a pasar mucho tiempo en ese tema de preventa y todo, era que a lo mejor uno estaba a lo mejor verde en ese tiempo. Y muchas veces, por tener más trabajo, bajábamos los costos. O sea, a lo mejor tenías una buena preventa y llegaba un cliente muy interesado en las casas. Pero, ¿qué nos pasaba? Que a lo mejor nuestra utilidad se veía mermada por la falta de experiencia, por criterios que a lo mejor no sabíamos aún como tal. Claro, hay que conocer mucha terminología que mucha gente hoy en día no la conoce. Y quiere o piensa que el hecho de tener simplemente un dinero guardadito debajo de la cama se puede invertir en bienes raíces y de ahí dale para adelante. Pero está en un error. Entonces, si uno que a lo mejor tiene la experiencia, uno que a lo mejor tiene esa parte de diseño, la creatividad, de saber qué ocupa el cliente, no lo hace, no lo logra hacer todavía al 100%. ¿Qué se espera de una persona que entra sin saber nada? Entonces, sí nos llegó a pasar que, como te comento, que nos pegaba mucho en la bolsa en el aspecto de que ganábamos muy poquito. Pero el tema era, pues ya recuperé, ya gané lo mejor algo. Me sirvió para ir viviendo poco a poquito, pero seguí invirtiendo el dinero. Y ahí agarraste esa experiencia. O sea, creo que poco a poco te has ido haciendo un buen equipo, estandarización en procesos. De saber con quién trabajar, el aluminio, la carpintería, que vaya que hay muchos carpinteros, que son los peores. Fíjate que hoy en día todo el mundo quiere jugarle al contratista. Todo el mundo quiere ser cancelero, todo el mundo quiere ser carpintero, todo el mundo quiere ser fierrero. De todo hay en la vida del señor. Pero realmente, hoy en día ocupas agarrar un buen equipo que te respalde, que saques todo a tiempo como DBC, etc. Es eso, ¿qué buscas en un carpintero? Porque me imagino que te han de llamar y mandar mensajes mil y un carpinteros, herreros y todo. ¿Qué es lo que buscas en un proveedor de este tipo de servicios para decir, va, vamos a trabajar contigo, te voy a dar la oportunidad? Te estoy bien honesto, fíjate que al principio, y de hecho todavía lo llego a hacer, no me caso mucho con una persona como tal. Ya tengo un equipo bien armado, como tal, ya sé quién me trabaja a tiempo, quién no me trabaja a tiempo, quién trabaja con calidad, etc. Pero soy mucho de darle oportunidades a la gente. Soy mucho de que si me habla una persona, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me dedico a esto, ok, vamos a ver qué puedes hacer. Y partiendo de lo que él me haga en tiempo y forma, es que tomo la decisión de continuar, o decir, eres del montón, o vas a crecer mucho. Siempre soy así, me doy la oportunidad a la gente. Créeme que la gente que tengo conmigo hoy en día, en la constructora, ya es gente de años de experiencia, años conmigo, y que siempre se les dio la oportunidad desde abajo. Me tocó un caso muy sencillo, llegó una persona que yo conocí hace mucho tiempo en IFEM, espacios educativos, en el que hacíamos aulas. Había un arquitecto, el arquitecto tenía, pues trabajaba como tal de planta en IFEM, pero él tenía aparte sus trabajitos, ponía impermeabilizante, ponía cancelería, demás, y me lo ofreció. Oye, fíjate que yo me dedico a hacer cancelería, bla, bla, bla. Ah, ok, perfecto. Esta persona me habló un día, su trabajador, me dice, oye Inge, fíjate que me estoy dedicando a la cancelería. Dije, ah, no te preocupes, yo le marco al arquitecto para decirle que... No, 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 pero es que fíjate que ya tengo ya seis meses que me separé de él, ya no estoy, pero la verdad, pues no he conseguido nada de trabajo, hice todos los procesos que se pueden usar en cancelería. Dije, ok, vamos a hacer algo, y te voy a echar la mano. Igual, a lo mejor mi beneficio va a ser que me trabajes en tiempo y forma, no te digo que me des descuentos porque a fin de cuentas te voy a matar, porque a fin de cuentas eres principiante y demás. Le dije, así como a mí me dieron la oportunidad, también te la quiero dar a ti. Y así empezamos, le di la oportunidad a él, poco a poquito me dice, ¿sabes qué? Apóyame con esto porque ocupo comprar un taladro, ocupo comprar una cortadora, ocupo comprar así. Y poco a poquito, entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre le hago la oportunidad a mucha gente que está conmigo, porque a mí me la dieron cuando yo menos la esperé. Yo creo que sin esta persona que te digo que me ha tenido la mano, que me ayudó a crecer, porque a fin de cuentas seguimos con la sociedad con él, y es una persona, te lo puedo jurar, que hoy en día nunca hemos sacado ni un solo 5 de esa empresa. ¿En serio? Está creciendo. Por reinversión. ¿Por qué? Porque tenemos cada quien nuestro trabajo. Yo trabajo en mi otra empresa, mi socio trabaja en Estados Unidos, entonces no requerimos nadie de ese capital. De estar sacando ahí. Y se va invirtiendo, 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 invirtiendo. Entonces, a tal grado que me dio esa ventaja a él, o esa oportunidad de poder crecer, que yo también de repente se la quiero dar a además gente que quiere crecer, que quiere ser una empresa, etcétera. Sobre todo gente que trae esa chispa, ¿no? Porque muchas de las veces luego logras ver con ciertas personas que pues nada más quieren, como tal, aprovecharse de una y de otra y de otra persona, ¿no? Exacto. Oye, Joshua, actualmente pues sé que tienes bastante obra. Obviamente has ido por el trabajo que has logrado. Le has metido a redes sociales, pero tampoco es como que le hayas metido también mucho, ¿verdad? Creo que a ti todavía te podría aplicar mucho que la mejor recomendación que has tenido es la de boca en boca, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que afortunadamente, no te digo que no le hemos invertido, sí le hemos invertido como tal a la página. ¿Por qué? Porque en mi empresa, por ejemplo, tengo una persona que se encarga de redes sociales. Entonces, ya desde ahí empieza la inversión. Esta persona de redes sociales, honestamente yo al principio lo hacía, pero ya no me da el tiempo para seguir con esto. Entonces, ella se encarga en este caso de llevar todas las redes, hace algún video, hace algún live, hace diferentes imágenes y todo. Y todo esto, quieras o no, al meterlo a las páginas, a las redes sociales, empieza a crear ese vínculo con la gente, empieza a darle el like y demás. Al principio sí nos costó un poco de trabajo, no te digo que no le metimos, sí le metimos. Y de repente, no te creas, sí le tenemos que invertir. Pero no es tanta la cantidad que se le... Aparte, el ROI, ¿no? El retorno de la inversión que te trae, meterle buen contenido a redes sociales y te llega un proyecto, creo que de ahí sale bastante. Te soy honesto, mira, cuando yo empecé con las redes sociales, todo el mundo me comentaba que ahorita quería que estuvieran al máximo, demás. Yo no creía en las redes sociales. ¿No? No creía, al principio. ¿Hasta qué momento fue? La hice y te puedo decir que a lo mejor pasaron tres meses y tenía, no sé, 150 seguidores. Y eran mis mismos seguidores de mi Facebook. Los amigos y la familia, ¿no? Exactamente, entonces, y decía, bueno, pero es que ellos que me van a reeditar, nada. En ese momento, metí 200 pesos. Al meter 200 pesos, empecé a ver que cambiaban los likes y crecía y demás. Ya, caray. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que al segundo día de que estaba la publicidad, que eran 10 días en ese momento, ¿qué pasó? Que en ese momento, este, me contactó una persona. Oye, fíjate que vi en las redes sociales que construyes casas, demás. ¿Me puedes hacer un presupuesto, un proyecto? Ok, va. En ese momento, se logró, se firma. Y dije, ya. Métele más. Ya, este, ya cobré, ya no fue tanto gasto de inversión. Se recuperó muy rápido. No, pues, no sé cuánto le hayas metido para lograr ese proyecto. ¿Cuánto le calculas? Unos 200, 500 pesos. Mira, no es tanta la demanda que tengo en el likes. Creo que yo conozco como alrededor de 20 y tantos mil. Pero para conseguir ese prospecto. 200 pesos. 200 pesos. O sea, con 200 pesos lograste tener un contrato de diseño y construcción. Sí, eso es. Y ahí fue donde creíste, ya en las redes sociales. Exactamente. Dije, oye, sí deja, sí deja esto. Ahí van a otros 200. Y fue que empecé. Pero en ese momento dije, ya se pagaron. Entonces, en ese momento creo que le metí otros 200 pesos. Y dije, pues, a ver qué pasa. Pero pasaron otros 200 y ya no llegó nada. Dije, bueno, no le hace. Con esa casa que saqué, 200 pesos no es nada. Es un refresco, lo que sea. Y pasó, ¿qué te gustan? Seis meses más. Y fue que empezó otra vez. Dije, va otra vez. Entonces, no era tanto la inversión. Era simplemente estarlo llenando de información, llenarlas de cosas que se vieran padres, que llamaron la atención, etc. Y fue que empezó poco a poquito. Aportar, aportar mucho. La gente le gusta estar viendo el proceso de la casa. Porque al final de cuentas, pues, llegan a imaginarse que a lo mejor puede ser su casa algún día. Entonces, se sienten parte de los proyectos. Eso está interesante. Y lo que estamos haciendo ahorita, pues, es aportar quizás también a la industria, ¿no? Tanto arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores que ven o escuchan. Pero, pues, también es que conozcan un poquito más de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria, de cómo es que lo has logrado. Bueno, me han encantado las casas que hemos visitado ahí en Linda Vista. Ya por ahí les dejamos aquí el link del video que grabamos de una de las propiedades que hemos estado haciendo con Joshua. Tenemos un proyecto ya en conjunto. También para un cliente de California. Le mandamos un fuerte abrazo. Y, este, ¿y qué más viene? O sea, ya hoy en día estás estandarizado. ¿Cuántas personas hay en tu equipo? ¿Qué es lo que viene en los próximos años para ti? Fíjate que afortunadamente la empresa ha crecido bastante. Yo calculo, sin contar contratistas, que... Internos. Te lo digo más o menos basándome en la fiesta de fin de año. En la fiesta de fin de año. Si juntamos, yo creo que, digo, parte de sus esposas, que también es considerado dentro del equipo, como 130 personas. 130 personas. Así es. En oficina no somos tantos. En oficina nada más hay dos personas de proyectos. En este caso yo. Siempre trato de hacer la idea principal y ellos se encargan a lo mejor de meterle todo lo demás. Ok. Contamos con gente de oficina que son cinco personas. Ok. Nada más. Entonces, realmente en oficina no somos muchos. Somos poquitos. Ok. Ahorita, desafortunadamente, afortunadamente, pues todos, muchos están en home office. Ajá. Por el tema del COVID. Que, digo, desafortunadamente muchas empresas también tronaron por el tema del COVID. Claro. Nosotros no. Gracias a Dios creo que nos sirvió como repunte. Sí. Y nos fue súper bien en la pandemia. Nos pegó también la inflación de los precios, pero bueno, es punto y aparte. Claro. Pero sí, ahorita somos una empresa consolidada. Yo creo que con bastante personal con nosotros, pero el mayor personal que tenemos es de campo. Sí. Es gente de obra, es gente que se la pasa de sola sombra, contratistas, etcétera. Pero que ya tenemos ya una confianza con ellos ya de años. Excelente. Entonces, híjole, 150, 160 personas en un... Ya llevar un control, pues obviamente me imagino que tienes como residentes de obra o encargados de todo este personal. O eres tú quien anda ahí... Fíjate que lo vas a creer. A lo mejor... ¿Te gusta? No sé, asombroso, ¿no? Pero yo me la paso en todas las obras. ¡Wow! La gente que tengo en oficina, sí uno que otro chavo así se sale a campo, pero la mayoría las hago yo. Ok. Yo tengo que partir en mil, tengo que ir directamente con mis clientes, porque también tú sabes que si no tienes ese click, ese match con el cliente, como que no te la compran la idea. Sí. Si yo le mando en este caso a alguien que a lo mejor, no sé, un arquitecto, un ingeniero que esté conmigo, como que no le hacen tanto caso, no sé por qué. Entonces, me toca a mí ir a las juntas, me toca a mí ir de repente a pelearme en ayuntamientos, tanto para obra pública como para temas de licencias y todo. Sí me apoyo muchísimo, pero soy de las personas que les encanta andar en la chamba, estar ahí pegados. Llego a una obra y corres otra obra, entonces me hago recorridos todos los días en estar yendo. Claro, no alcanzo todo el día, pero sí. Y ya, bueno, comentabas anteriormente que ha sido difícil, ¿no? En aquel momento con tu familia, el sacrificarte tanta chamba y todo. Hoy en día, pues que ya has consolidado a la empresa, ya has aprendido a tomar también tiempo de vacaciones con la familia, dejar un poquito la chamba por un lado. ¿Cómo es que has encontrado ese equilibrio? Bueno, fíjate que es un tema, sí, complicado por el tema del, en este caso, los hijos. Sí te demandan mucho tiempo, honestamente, pero sí trato siempre de estar un poquito, a lo mejor no al 100%, pero sí destinar una parte para ellos. En el aspecto de que hago tareas con ellos, demás, me levanto temprano, los llevo a la escuela. Mi esposa, por ejemplo, se pone en este caso, las cambia, además, yo me pongo a hacer ese lunch. Entonces, esa parte también creo que la valoran los niños, que vean esa parte que estás ahí y no que te levantas y te desapareces y llegas en la noche nada más y ya están dormidos. Entonces, trato de estar un poquito ahí con ellos, trato de salir, de repente vamos al cine, de repente salimos, vamos a irnos de vacaciones. Entonces, trato de hacerme ese espacio porque sí, si no lo hago también, yo mismo voy a explotar. Sí, claro, creo que todo es un equilibrio, ¿no? Buscar siempre un equilibrio y que recuerden como, pues, un papá trabajador, pero que también estuvo ahí con ellos ayudando en tareas, en hacer noche. No me salían las habilidades de chef, entonces, también, ¿sí? Pues, sí, también. El sándwich y la torta, ¿no? Sí, digo, creo que tengo buen sazón, creo que de repente me toca ahí hacer y hago mis experimentos y queden ricos. Ok. Bueno, eso me han dicho. Entonces, sí. La vez de que llegando a la escuela es de compren algo más ahí en la comida. Ah, sí, pero sí, trato de estar ahí con ellos siempre, siempre, siempre. Perfecto. Oye, pues, con tantas obras hoy en día, te digo, muchas felicidades. Gracias. Entonces, sé que no ha, pues, se ha vuelto todo esto de la noche a la mañana. Hay mucha historia detrás de esto. Es un poquito por encima, yo creo, nada más de lo que le has tocado. ¿Cuál ha sido como, pues, esa mayor enseñanza que has tenido durante todos estos años? ¿Y qué es lo que te gustaría darles un consejo, quizás, a los nuevos ingenieros, arquitectos? Pues, yo creo que tengan humildad principalmente. Sin la humildad no van a lograr hacer nada. Esto más que nada porque tenemos clientes de todos. Entonces, hay que ser muy humildes. Otro consejo que les puedo dar es que siempre luchen por ser alguien independiente. Que no piensen en el tema de, voy a trabajar en algún lugar. Por ejemplo, mucha gente que trabaja en ayuntamientos que se quedan ahí, pues, ya no salen. Entonces, que tengan esas ganas de crecer, de seguir adelante, de algún día ser exitosos. Que no se estanquen en algo nada más. Hay mucha gente, le llamo yo conformista. Creo que yo, a lo mejor no he logrado lo que he soñado hasta ahorita. Porque siempre uno sueña muy alto. Pero creo que ahí vamos, poco a poquito. Entonces, sí, este, que se mantengan así, que luchen por todo. ¿Dónde te ves en 10 años? ¿O dónde ves la empresa en 10 años? Bueno, ya ahorita con obras en los campos de golf más importantes de Morelia. ¿Cuál sería la siguiente? O sea, ¿cuál? Pues, fíjate que ahorita ya empezamos con temas de construirle a gente de Estados Unidos. Ajá. Como bien lo dijiste. Pues, a lo mejor un punto importante que ya me hicieron el ofrecimiento. Este, de construir en Ghana, en África. Órale. Entonces, pues nada más ha sido el tema de que uno se quiere soltar. Que le dé las ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí ya me ofrecieron ya hacer un complejo. Ok. Allá, este, oficinas privadas para una empresa. Que es precisamente la competencia de colgate. Ya dijo una marca. Híjole, corte. Sí, se puede, se puede, se puede. Entonces, este, pues sí, fue un tema complicado. Le lo he contado a mi esposa. Oye, ¿cómo ves? Pues, vámonos, vamos. Wow. Pero es un tema de cambiar de vida completamente. Le dije, no puedo estar yendo y viniendo. O sea, es, nos vamos para allá y ya nos quedamos. Entonces, pero también te pones a pensar que es un tema, pues es otro continente, es otra cultura, es otro idioma, es demás. Creo que te hablo de inglés ahí. Pero, este, está complicado. No, y aparte de pensar en, empezar en un país completamente nuevo, es dejar que todo aquí esté funcionando a la perfección, ¿sabes? Como siempre tener la empresa funcionando antes de expandirte. Exacto. Es lo que justamente también estamos nosotros. Primero, bases, crecer con un bambú hacia abajo, tener buena cimentación, como un, como una buena casa. Para que, cuando vayas creciendo hacia arriba, pues no te tambalíes. Perfecto, yo ya, pues bueno, ¿algo más que desees agregar? Pues nada, pues aquí estamos, lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Estamos en redes sociales. Ahí las ponemos aquí abajito para que nos sigan. También ahí en Instagram, Facebook es donde más han movido, ¿no? Así es, en ambas. Y TikTok ahorita que estamos, ahorita, incursionando. Sí, ya, también te hacen un baile, ¿no? Sí, ahí estamos pensando, fíjate, ahorita con la chava que se encarga de publicidad. Sí. Vetearle a lo mejor con todos los chavos ahí, estar ahí con las palas y demás. Vamos a hacer ahí los TikToks. Está bueno, o sea, vemos los TikToks en obra. Acabo de ver uno de la Champions, se estaban colgando así como... Sí, sí, sí. El metro, no sé. Escolta, las redes sociales están, han sido el boom ahorita. Yo creo que en esto del COVID. Sí. Creo que fue donde más hubo más vistas, donde más gente entró a las redes sociales. Tenía mucho tiempo de sobra. Claro. Para estar ahí. Y obviamente quien marque esa diferencia, que sea creativo, que sea único, o que trates de incursionar, es lo que van a hacer la diferencia con los que sí y con los que no. Hay muchos que ya van de salida, ¿no? Que están como rejejos de que no tienen tecnología. Pero, Joshua ya lo descubrió, con 200 pesos en redes sociales, le llegó su primer proyecto. Esperemos que sean muchos más los que lleguen. Gracias. Y que podamos hacer también más colaboraciones juntos, con más clientes. Y bueno, por aquí nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tilde. Vamos a todos. Vamos a ver. Este fue un capítulo más del podcast de Inversiones Inmobiliarias CINI, donde te ayudamos a tomar mejores decisiones en la industria de bienes raíces. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Un ladrillo más para hacer tu sueño realidad. Si te gustó, ayúdanos compartiendo y suscribiéndote. Mi nombre es Hilde Duarte. Hasta la próxima.